Arriba argentino, nos vamos a ir a Tucumán. Pablo, ayer la muerte de este futbolista imprevista ha causado una gran conmoción. Totalmente, Marcelo. La verdad, conmoción en Tucumán y en todo el fútbol argentino por la muerte de Andrés Balanta, futbolista colombiano de Atlético Tucumán, 22 años. Realmente muy joven. Hacía seis meses que estaba en Atlético Tucumán. Lo había traído el entrenador, Lucas Pocineri, desde el Deportivo Cali, donde lo había dirigido. Se descompensó en el entramiento, lo trasladaba a un hospital. Murió al llegar justamente a la clínica. Bueno, Atlético Tucumán no dio las causas de la muerte. Está en proceso de investigación. Será el Ministerio Público Fiscal el que tenga que explicar por qué y de qué murió Andrés Balanta. Lo que sí es verdad es que hay un gran dolor y, por supuesto, una conmoción por esta tragedia en medio del entrenamiento de Atlético Tucumán. Acababa de comenzar el entrenamiento, ¿no? Nos vamos a Tucumán, ahí está José Inesta. José, ¿qué es lo que se sabe? Él empezó el entrenamiento y al poquito minuto se compensó. Hola, Marcelo. Buen día. Sí, siempre es triste dar este tipo de noticias. Tal cual como lo estás manifestando, comenzó el segundo entrenamiento, era el segundo día de la pretemporada que ya está realizando el Club Atlético Tucumán acá en el Estadio José Fierro. Por supuesto, los jugadores ingresaron ayer por este lugar, que es donde se hacen los entrenamientos en el propio estadio. Y a las cinco de la tarde, Marcelo, comenzó. Minutos después, te diría cinco minutos aproximadamente, que ya había comenzado este entrenamiento, Andrés Balanta se desmayó. A partir de allí, el médico de la institución comenzó a revisarlo y se dio cuenta que estaba en una crisis, a tal punto que comenzó a hacerle estos masajes cardíacos y también se utilizó en ese momento el desfibrilador. Como había premura por llevarlo al hospital, porque sinceramente la situación ya era muy crítica, el médico decide trasladarlo en un auto particular, donde le seguían haciendo los ejercicios de reanimación. Llegaron hasta el hospital centro de salud y media hora después, Marcelo, ya la médica del lugar confirmó que Andrés Balanta había perdido la vida a este joven jugador de 22 años. Sí, Pablo, buen día. Algunas cuestiones que me parecen muy importantes, buen día. Recién lo remarcaste, lo dijo Marcelo y vos lo remarcaste, porque se cuestionaba mucho el horario de entrenamiento, el de las cinco en Tucumán, que imagino ayer debe haber sido de altas temperaturas. Pero el entrenamiento recién había comenzado, no había un desgaste físico por estar llegando al final de un entrenamiento muy duro de pretemporada, por ejemplo. Sí, Pablo, recién comenzaba, o sea, no hubo una exigencia, y si bien ya el termómetro marcaba casi, entre 38 y 40 grados, porque acá la sensación térmica es altísima. Muy alta. Pero bueno, se sabía que era una tarde terrible, todos estos días son terribles. Pero había comenzado hacía minutos. Mirá, Pablo, hay un dato que ayer algunos colegas lo dieron y que se confirmó. Andrés ya había tenido un episodio en el 2019, cuando estaba en el Deportivo Cali, en donde tuvo un desmayo parecido a este, y hasta incluso tuvo que ser internado en ese momento, le dieron los estudios todos normales. Pero si te parece, Pablo, vamos a escuchar la conferencia de prensa que brindó ayer Atlético Tucumán y que habló Ignacio Golovinsky, el vicepresidente de esta institución. El club Atlético Tucumán tiene hoy el penosísimo deber de informar del fallecimiento de nuestro jugador Andrés Balanta. Lo único que hoy hay son expresiones de enorme dolor y de congoja por esta situación. Estamos hablando de un joven de 22 años, que ha perdido la vida, más allá de que sea un jugador de fútbol y Atlético Tucumán, es un enorme dolor el que hoy nos invade. Nosotros queríamos cumplir fundamentalmente con la opinión pública, con el pueblo tucumano, para informar oficialmente el deceso, sabiendo que es una noticia que ya trascendió, como decía recién, en los medios nacionales e incluso internacionales. La verdad estamos muy mal, muy mal, y esperemos que en algún momento podamos encontrar sosiego y paz para poder superar esta dolorosísima situación que estamos viviendo hoy en este momento. José, entonces él se desplomó ahí y ya ahí tuvo un paro cardíaco, por eso la actitud del médico, y después tuvo vida hasta llegar al hospital, pero el paro que tuvo en la cancha fue decisivo. Fue terrible, Marcelo. Fueron 40 minutos y perdió la vida. Y acá hay otro dato, Marcelo, que te quiero remarcar. A pesar de esta situación, el fiscal López Busto ordenó que el cuerpo de Andrés Balanta se ha llevado a la morgue judicial porque se va a hacer una autopsia para determinar efectivamente cuál fue el motivo de la muerte de este joven jugador. Nada hacía sospechar porque todos los estudios, por supuesto, para poder entrar a este club, lo había pedido Pusineri, el director técnico, incluso lo trajo de Colombia, él tuvo que realizarse todos los estudios de rigor y le habían dado absolutamente todo normal. Pero la justicia quiere saber efectivamente y confirmar el por qué muere Andrés Balanta. Bueno, y Pablo, te pregunto, antes de iniciar una pretemporada, lo primero que se hace en todos los futbolistas es un estudio médico, previo, digamos, ¿no? No sé con qué profundidad, pero obviamente el corazón se ve cómo trabaja, es una pieza clave de un atleta. Es así, y hasta acá habían informado de que todo había estado normal, obviamente, incluso estaba en plena actividad. Es cierto, Marcelo, es cierto, ayer estaba en debate que acá el golpe de calor es muy, muy peligroso, esto los médicos lo dicen constantemente, de hecho la siesta de Tucumán es muy peligrosa por las altas temperaturas y no se recomienda hacer ejercicios, pero sin embargo este dato del antecedente que se tenía más la autopsia que se le va a realizar a Andrés Balanta quizá despejen todas estas dudas que tenemos hasta el momento, ¿no? Lo cierto es que, bueno, esta noticia tristísima que tenemos que comunicar de la muerte de este joven jugador. Para la familia, para el equipo, para Tucumán y para todo el país, ¿no? Un joven de 22 años, nada menos, deportista. Gracias, José.